Beppo, mi viejo, le agradezco él le hace comida a mi papi le hace huevos, cualquier cosa y él no me mete las manos ¿quién? tu papá ¿de qué? en vez de tratar de hacer algo él, de hacer un par de huevos por lo menos no carne, ¿qué le hiciste a Beppo? carne, ¿cuál es lo que ha sido? todo el frito ¿y solo vos lo hiciste? el que se hace comida porque como la mamá lo dejó pequeño no le da tortillas van a comprar ¿y qué es lo que traje de arriba yo? pescado parece son bien chiquitos y no, dice que en susana te cogeron huevos pero ustedes son dulces bueno, bueno, tiene de la dulce ¿sí? ¿cuánto vale? el ciento de la dulcita vale ocho y de la medio dulce vale seis y de la de fresco vale cuatro es padre la más dulce pero si es dulce, dulce, dulce ¿sí? como miel es Victoria es Valencia ¿cómo es la? y vos querés a verte la Victoria la victoria es dulcita si, la quiero probar si y la Valencia ¿cómo es? la Valencia entre ácida y dulce no, es la más dulce que tienen pues la Valencia viene entre acidita y dulce pero la Victoria es como bien, es dulce pero fíjate que voy a estar sacando para que te des así la van a pelar no, no está bien con la quemada ¿qué? con la quemada no, no está bien con la... oh, que no te gusta que está quemada la, 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 la cosa está bien con la quemada está bien con la quemada no está bien con la quemada no está bien con la quemada no está bien con la quemada es porque... es porque no nos tocamos ¿verdad? ¿cómo está? es Valencia es Valencia está bien rica bien está bien buena o sea... no puede ser de 1100 bueno, vamos a ver acá no hay un bolón te van a ir por tu pie aquí, Silvia si 8 dólares paleta 100 a como sale mucho a 8 centavos por el día o sea... a 8 por el dólar 8 por el dólar va en Garaba tan barata está bueno ese es un ciento ese es un ciento pero aquí vamos a estar comiendo este chico ah no, aquí está bien no, aquí está... una vez la gente va a estar en la casa toda la gente es un ciento gracias pero te voy a llamar ya vamos a tirarle eso a gustavo por facilidad por ahí y no tira la basura en las calles no están cochinos guarden la en la casa a vos se le vas a comer lo que no quería gustavo y como y como dijo gustavo como dijiste gustavo no gusta no gusta quemado no sabe bien quemado la rica las tortas a ver al ser frito en al ser y y y y y y y y y Estaba el Niñamarca. Pero yo aquí me lo puse. ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? Ahí yo vio. Ahí. ¿Quién quiere comprar anona? Silvia. Ah, Silvia. Anonis. Pero aquí no la tenemos. Sí, mira. Pues que niña tiene que tener aquí. ¡Mmm, zapote! ¡Qué chulada de fruta que tienen aquí, man! ¡Catelar! ¿Y ese agarado que están vendados? ¡Coliflor! No, es de guisote. ¡Flor de guisote! ¡Banana! 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 ¡Banana Sprite! ¿Las panonas, cómo están? ¿Ah? ¿Cuánto valen las panonas? Hay de a 2 y de a 2,50. ¿Y la guanaba, cuánto vale esto? Pero no son maduras, de a 2 y de a 3. ¿Y si se ponen en diario, se maduran? Sí, se maduran. Oye, vamos a ver más caras, Pau. Son más caras allá, va. Hay caras. ¡Banana me ha gustado ya! ¿Qué van a llevar, pues, digan rápido? Voy a comprar uno. ¿Qué cosa? ¿Las nonas? ¿Cuánto vale? 3,50. ¿Las nonas vale 1,50? Yo le dije 2,50 la más grande. ¿Las nonas? Es que como comienza. Porque comienza. ¿Y qué más vieron? ¿Qué dijeron? Ah... Pero esas otras chiquititas. ¿Qué? Arriba. Ah, lo de arriba. Ah, lo de arriba. ¿Es de seda al guineo? Sí. 12 por 1,00. ¿Rápido, pues? Un par. Y una nona. Guanaba. Lleva. Lleva dos guanabas. La pone más grande. ¿Y qué? Le trae la verde. ¿Sabe cuánto valen las guanabas allá en el mercado? 8 dólares. ¿Y sabes por qué? Pues como son las que curan el cáncer. Por eso es de que descubrieron que la guanaba es pura cáncer, se fueron para arriba. ¿Qué? Tíralo. ¿Cuáles son las guanabas? Las verdes. Esas que están ahí arriba, los aguacates. Las guanabas. Las guanabas. ¿Cuáles son las guanabas cuando íbamos a la casa? Sin un 5 porque tantas hemos comprado en la calle. ¿Una nona y una guanaba? Dos guanabas. Dos guanabas. Dos guanabas. Guayabas. 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 Tiene guayabas también. Y una nona. Tiene guayabas. Guayabas tiene. ¿Cuáles? Guayabas. Un por el dólar. Las guayabas. Ah, pues un dólar de guayabas. Gemely estaba diciendo guayabas. Gemely. Gemely. Guayabas. 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 ¿Emely? No sé si la sal o el limón me quemó los hijos. ¡Emely! ¡Emely! A las dos. Así está bien. No, yo. Con parafez. Es bien rico el fresco, guayabas. De guanabas sí es rico. Hay que guardar semillas. Ajá. Eso sí era. La nona ya tiene que hacer la guanaba también. Es delicioso. ¿Eh? Tiene una buena nona. Es que es un pato de nona. Está madura ahí. Estando reventada. Creo que es cuando... No, no. Yo antes iba a buscar. Ya acordaba donde vivían antes. De Puneo o en una pista. ¿Vaya a buscar y todo? No, en agosto sí hay un montón de nona ya va aún. Sí, no. Es que en agosto va a estar regaladas las dañas cuando están pudriendo. Es que son de 2.50 pero están buenas como para mañana. Por favor dale pan. Yo no sé que en la que le guste. Y esta madurita la podrá un don. Esta está muy grande. Esta está muy grande. Están, están negras. Pero que esas cuando maduras todas las negras. Ajá, sí, así son. Todas las negras. Comprar las dos, una para una parecida. ¿Cuántas? Nueve. Nueve. Acuérdeme otras dos guayabas. ¿Para qué me den un dólar vueltas? No, no me voy sin nada. Las bananas también. Las bananas también. Unita rabia marcisita. No están mayugas. Y mamona un gato también va. Y flor de isote. Zapote. Pepino. Piñazo. Flor de isote. Paterna. Coco. Naranja. Huijil. Zapote. Mango. Guanaba. Más huijiles. Rábano. Mamones. Mango. Verde. Nances. Papaya. Guineo. Bueno, parece mercado aquí.